El cáncer de pulmón mata a más de 18.000 fumadores españoles cada año, la misma cantidad de personas a la que le es diagnosticado este tumor maligno en tan solo 12 meses. Por este motivo, los municipios guipuzcoanos, como Irunión de Arribía, no han querido mantenerse ajenos a esta terrible realidad hoy día mundial contra el cáncer. Por ello, se presentaba en la ciudad cirunesa un nuevo programa comunitario para ayudar a las personas debida a su aldea a dejar de fumar, y para ello motivando el ejercicio físico, pieza clave ya que su hábito reduce la intensidad de síntomas como el estrés, la ansiedad o los cambios de humor. Excusas para seguir fumando tenemos todas, pero un fumador a mí siempre suele plantear el supuesto o el teórico placer que supone el fumar, cuando no nos damos cuenta que para esos segundos, porque no dejan de ser segundos placenteros después de un cigarro, pues todos los minutos y horas de sufrimiento y de estrés y de mono que se tiene. Y hay conductas que son absurdas, que si las viéramos, por ejemplo, grabadas en una televisión, las conductas de un fumador, pues yo creo que acabaría riéndose. No me puedo ir a casa porque no sé si tengo tabaco, antes de irme a casa tengo que pasar por un estanco, y no va a ser para peor. Lo que creo que van a ganar después de este proceso es algo todavía mucho más importante que es la autoestima. Un fumador puede tener su nivel de autoestima, pero dejando de fumar estoy seguro que va a tener mucho más autoestima. Bueno, yo me alegro enormemente porque optimizamos recursos, sumamos todos, que a veces no es fácil, porque parece que vamos cada uno por nuestro lado, y realmente los objetivos tienen que ser compartidos y casi únicos, mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, pues aquí estamos poniendo en marcha una iniciativa que optimiza los recursos, que suma los esfuerzos de distintas instituciones, que abunda o ahonda en el trabajo que ya hemos hecho y que además es barato, por lo menos es barato para el ciudadano, debe ser barato para el ciudadano. Esta iniciativa organizada por varios organismos públicos y privados pretende ayudar a dejar de fumar en tres meses. Para ello se ofrece supervisión médica, financiación parcial de la medicación durante el tratamiento, ayuda psicológica y un monitor de orientación deportiva con descuentos en la matriculación de los recintos deportivos. Para todo ello no se necesita más que acercarse a su centro médico. Yo creo que lo importante de esta campaña es que todo aquel que esté dispuesto a dejar de fumar, el primer paso que tiene que dar es ir al médico. El médico le pondrá en guía de todo lo que tiene que hacer y a mí me parece muy importante, porque los sostenimientos son muy fuertes. A mí que os aquí de Chaque Sachsen y que os aquí de alimentos tan fuertes se hayan metido en este proyecto, me da como una garantía muy fuerte que un laboratorio también esté dispuesto a colaborar, también me da. Y que tengamos como organizadores de este proyecto también a los ayuntamientos es para dar una enhorabuena. En España solo fuman 3 de cada 10 personas, pero el consumo de tabaco está relacionado con 50.000 muertes anuales, lo que le convierte en el primer problema de salud pública. De los más de 18.000 muertos anuables por cáncer de bronquios, tráquea y pulmón, cerca de 16.000 son hombres y poco más de 2.000 mujeres. Este tipo de cáncer es más frecuente en varones por delante de otros tumores como los colorectales, la próstata o el estómago. En el caso de las mujeres, el cáncer de pulmón aumenta a un ritmo del 2,4% anual desde 1990. Sin embargo, esta tendencia está destinada a variar. Mientras que cada vez es mayor el número de varones que dejan el tabaco, las mujeres que comenzaron a fumar a los 15 años siguen fumando en su mayoría a los 45 años. Esta circunstancia va a conllevar que en los próximos años y sobre todo a partir de 2010, los casos de cánceres de pulmón entre mujeres fumadoras se disparen y lleguen al 80% hasta alcanzar la tasa de los hombres. Una vez llegado a este punto, es posible que las cifras comiencen a disminuir porque esperemos comiencen a surtir efecto las campañas contra el consumo de tabaco. Gracias por ver el video.